Un día como hoy, hace 30 años, yo comencé mis estudios en el País Vasco, en ese pueblo tan hermoso llamado Doñati. Allí comencé una maestría en Sociología Jurídica. Y aprendí allí que el derecho no es algo neutral, no es algo ingenuo, no es algo autónomo, es una creación humana. Que bueno, como creación humana, está ahí entre las aguas del poder que van y vienen y se usa un poco a comodidad. Y de eso vamos a hablar un poco hoy, de algo que parece que es legal, que tiene forma de legalidad, pero que no es nada legal. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Dirá, bueno, esto es un tema muy especializado, medidas coercitivas unilaterales. Además suena un poco feo, ¿verdad? Pero es importante hablar de eso, es importante hablar de Venezuela, porque ese tipo de agresión que se está usando hoy en el mundo, está afectando a más de 30 países y a una tercera parte de la población mundial. Es decir, muchísima gente está siendo víctima de medidas coercitivas. Y vamos a explicar un poquito por qué se llama así y no las podemos llamar sanciones, aunque comúnmente se le llama sanciones. Y no podemos llamar las sanciones porque para que una medida sea una sanción, legalmente tiene que ser aprobada por un conjunto de países en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bajo una formalidad multilateral, con un requisito, con unas formalidades. Y a nosotros lo que nos están haciendo es una agresión unilateral. Es decir, que viene de un país o venía de un país, ahora viene de algunos bloques de países, algunos bloques regionales, etcétera, etcétera. En todos casos, sigue siendo unilateral, es injustificado, es desproporcional, no son advertidas, violan los derechos humanos porque atacan a algunos elementos que tienen que ver con la alimentación, con la salud, con todo lo que hace feliz a un pueblo. ¿Ok? Entonces, implica además asedio, implica bloqueo, persecución. Y usted dirá, bueno, esta profesora aquí vino a hacerse víctima, pero bueno, de por sí ya yo soy víctima porque soy venezolana y vivo allá. Y todos los días yo tengo que hacer colas enormes, filas para echar 40 litros de gasolina, tengo que pasar 7 horas. Se me va la luz todos los días en mi casa, cosa que no se ocurría antes. ¿Ok? No es que yo vivía en un país ideal y no había problemas. No, había problemas, pero íbamos trabajando para vencer los problemas. A partir del 2014 se complica el asunto. Y ahora voy a intentar explicar esa cosa que es tan compleja, voy a tratar de hacerla simple. Y por favor, cualquier duda, cualquier pregunta al final, por más sencilla que parezca, no duden en hacerla porque esto es un conversatorio. Aunque del conversatorio en el que va a hablar más soy yo, pero bueno, eso es trampa de Glena. Bueno, la hemos titulado así, ¿no? Impacto de las medidas coercitivas unilaterales en el pueblo venezolano. Bueno, algo que es coercitivo no es voluntario, evidentemente. Es que nos la imponen. Y unilateral, lo expliqué, ¿verdad? ¿Por qué es? Fíjese usted que antes de la aplicación de medidas, que fue en el 2014, 2015, que empezaron, Venezuela siempre sonaba. Bueno, Venezuela siempre ha sonado. Uno por el Miss Universo, ¿verdad? Que como que siempre Miss Universo. Venezuela. Y lo otro es por el petróleo. Esas son las dos cosas que siempre se han oído de Venezuela en el extranjero. Pues bien, también en estos últimos veintitantos años se ha oído porque hemos sido objeto de golpes de Estado. No sé si recuerdan un empresario que se autojuramentó después de darle un golpe de Estado a Chávez. Después de una confabulación mediática, de que había unos francotiradores que había puesto el presidente para matar a la gente. Resulta que no era así. Todo eso se montó para justificar un golpe de Estado y que el presidente de la Cámara de los Comerciantes se autojuramentara como presidente. Vaya usted a ver qué tipo de democracia es esta. Lo que no contaban es que iba a salir un millón de venezolanos a rodear el Palacio Miraflores y a decir que regresaran al presidente. Así que ya Chávez nos había explicado mucho la historia de los golpes de Estado en Venezuela y que tenían que ver mucho con el petróleo. Cada vez que un presidente en la historia venezolana intentó imponer impuestos razonables, como en todo el mundo, a las empresas transnacionales para que exploten el petróleo, siempre ha habido un golpe de Estado en Venezuela. Todo el siglo XX y XXI ha sido así. De hecho, algunos historiadores caracterizan la democracia venezolana como el breve lapso entre dos golpes de Estado. Ese ha sido el concepto de democracia en el siglo XX y en el siglo XXI. Entonces, Venezuela fue víctima de un golpe de Estado, sabotajes petroleros y eléctricos, guarimbas. Guarimbas es una forma de protesta que no es legal, que es que tus propios vecinos, que quieren tumbar al gobierno, porque oyen todos los días que el gobierno no es legítimo, que es un dictador, que es corrupto, etcétera, etcétera, porque la mediática, el caballito de batalla siempre es la mediática, pues están tan especie de enloquecidos que se les ocurre encerrarse ellos mismos, es decir, trancar al país, digamos, ¿no? Encerrar al país. Y entonces queman barricadas, o sea, que ellos mismos se encierran y se queman. Y creen que con eso van a tumbar al presidente Maduro o a quien sea que esté en Miraflores a miles de kilómetros, pero pasan cinco meses y no pasa nada, ¿no? Pero pasa que destruiste tu vecindario, cortaste los árboles para hacer barricadas y las locuras más extraordinarias que se pueden imaginar. O sea, de autoflagelación, digámoslo así. Es decir, que se amerita un estado de psicosis bastante alterado, ¿no? Hemos tenido todo, guerra económica, es decir, desaparecían los productos que según la encuesta de consumo del venezolano eran los más apetecidos. Qué casualidad, siempre desaparecía el café, la leche, la sardina, el pollo, los artículos de limpieza personal, sobre todo de la mujer. Y eso crea unos estados de ánimo hasta aquí. Yo recuerdo haber hecho filas durante dos años, el 2015 y el 2016, y el 2017 también, para comprar un kilo de harina pan, o sea, para hacer las arepas, y cosas así, horribles, ¿no? No había billetes físicos, se sacaban a través de Colombia, desaparecían cosas vitales. Y otras, como el whisky y tal, existían, entonces uno no sabía qué pensar, ¿no? Y bueno, incursiones militares hemos tenido, intentos de magnicidio, etc. A mí me gusta hablar, no solo de medidas coercitivas, sino que hay un paquete de cosas, y ese paquete nosotros lo llamamos agresión integral o guerra integral, ¿ok? Y según un académico, el mayor general Angiolillo, él define la guerra integral bastante bien, a mi modo de ver. Usted le puede llamar como usted quiera, guerra híbrida, guerra no convencional, guerra de sexta generación, hay muchas definiciones, y todas están en el manual de guerra de los Estados Unidos, de la guerra no convencional. Así se llaman los dos manuales que yo me he leído, que son públicos. Es decir, ellos reconocen que hay formas en la modernidad de destruir países, destruir gobiernos, destruir programas políticos, que no tienen que usar necesariamente las armas, ¿ok? Porque descubrieron también que salen muy caros las armas, y que además políticamente no está bien que mueran marines como murieron en Vietnam, y sin tener éxito. Pero además descubrieron que la guerra económica es mucho más efectiva, porque silenciosamente mata países, y además hay una ventaja, que le echan la culpa al gobierno que está allí, por ser tan torpe de no saber manejar la economía. Entonces, la guerra integral tiene como principal frente de ataque el mediático. Todas las ofensivas convergen allí, por medio de hechos concretos, por ejemplo, la negación de satisfactores materiales, como alimentos, medicinas, se busca generar una serie de emociones, todas negativas, para inducir estados de ánimo o sentimientos que influyan en la conducta de la población. Con el uso de operaciones psicológicas, se promueve la discriminación, el odio, el desespero, la angustia, la resignación, el conformismo, la agresividad, la frustración, entre muchas otras sensaciones y actitudes, para manipular a la sociedad que es víctima del ataque. Simultáneamente se intenta llevar estos niveles de estrés a su máximo potencial, con el objetivo de romper la capacidad de resistencia. Es como decir, bueno, presidente, te queremos mucho, te votamos por ti, pero esto ya no hay quien lo aguante. O sea, capitular, claudicar, ¿no? Y también busca que los venezolanos los matemos entre nosotros mismos. Es decir, nosotros no tenemos problemas que si musulmanes, que contra católicos, cosas así que se ven en otros países. Sino chavistas y antichavistas. O sea, se crea esa ficción, esa dicotomía, como si nosotros los venezolanos no nos odiáramos, ¿no? Y entonces se busca lo que llaman en la doctrina la pelea de perros. La pelea de perros es buscar un conflicto interno de tal magnitud que se cree un caos porque estos tienen que ir a matar a los otros y así, ¿no? Eso se estimula y eso está muy bien estudiado por los psicólogos sociales, ¿no? Las operaciones psicológicas. Si ustedes quieren, para no aburrirlos más con este tema, aquí les dejo estas láminas. Aquí yo menciono tres trabajos de mi autoría que explican con detalle todas las maneras que se han utilizado en Venezuela para volvernos locos y desmoralizarnos, frustrarnos, achicopalarnos y que nos matemos entre nosotros y que tumben al gobierno, que tumbemos al gobierno o que le pidamos a alguien que mate al presidente y así justificar. Bueno, en el fondo, él se lo buscó. Teníamos, bueno, había razones. O sea, justificar una salida violenta, digamos, a este conflicto, ¿no? Entonces, de todos esos mecanismos que yo he mencionado y que usted puede leer, el más efectivo para destruir al país y despojarnos de grandes recursos ha sido la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, llamadas comúnmente sanciones, en combinación con otras medidas restrictivas y o punitivas. Por ejemplo, el presidente de la República, Bolivariana de Venezuela, tiene una orden de captura y tiene un pedido de 15 millones de dólares sobre su cabeza. Recompensa, sí. Sin haber tenido juicio internacional, nada de legal, nada de procedimiento legal. Simplemente el fiscal de Estados Unidos dijo que Maduro tenía orden de captura y había 15 millones de recompensas sobre su cabeza. Eso parece tonto, parece así como, bueno, pero es que si un día el presidente sale en su avión y está fallado de gasolina y quiere pararse en un sitio, lo va a tener que pensar. Porque puede ser apresado y de ahí para adelante, pues, no sabemos qué va a pasar. Bueno, todas estas cosas, también hay asedios, persecuciones, ¿no? Y también lo último que se le ha ocurrido, porque no han tenido éxito los golpes de Estado y las guerras económicas, etcétera, como no han podido tumbar al presidente Maduro, pues se le ocurrió nombrar a otro presidente. O sea, paralelo. Esta cosa parece tonta, parece así de chiste, pero no es tonta, ¿no? Porque resulta que fue un señor que es diputado, se fue a una plaza pública, como dice, irse a la plaza de Bolívar aquí, levantar la mano y decir que él era el presidente, interino, encargado, yo no sé qué, porque como no había presidente en el país, él era el presidente. Y Estados Unidos dijo, sí, usted es el presidente, ¿no? Y según una extraña tesis constitucional y jurídica, de que si un país te reconoce, entonces, bueno, tiene legitimidad, vaya tú a saber. Pero no solo hay dos presidentes de la república, es que hay otro fiscal general de la república, hay otro presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que por cierto, tiene su sede no en Caracas, sino en la OEA. Claro, como todos los países, la del Tribunal Supremo de Justicia funciona en la OEA. El de ustedes también, me imagino, ¿verdad? Funciona en otro país. Y el fiscal general de la república, paralelo, también está en otro país, ¿verdad? Sí, es lo normal en el derecho internacional público. Es pa' loco, sí, yo sé, lo que estoy diciendo es pa' loco. Pero todo esto existe y está haciendo daño, y le voy a decir con ejemplo cómo está haciendo tanto daño esta loquetera, ¿verdad? Y no solo que hay medidas coercitivas, es que hay ya casi mil medidas coercitivas contra Venezuela, y ya 30 países, como le dije, al menos tienen medidas coercitivas. ¿De qué se trata toda esta loquetera? Bueno, si Venezuela tiene recursos en el extranjero y hay un presidente que es afín a Estados Unidos, pues Estados Unidos le entregó todas las firmas necesarias para que esta persona sea la que mueva todos estos recursos que están en el extranjero. Por ejemplo, Venezuela tiene una empresa que se llama Citgo, que está en Estados Unidos, pero es venezolano. Esa empresa tiene varias refinerías y tiene 5.000 estaciones de gasolina en Estados Unidos. Eso daba mucho dinero a Venezuela. Pues resulta que al haberle dado la firma, reconocerle la firma a este presidente paralelo, simplemente los recursos de esa empresa, que están en Estados Unidos, van a donde él diga que tenga, que ya no va al pueblo venezolano. Igualmente, si Venezuela tiene, como tiene efectivamente, 31 toneladas de oro de nuestra Reserva Nacional en el Banco de Londres, y el presidente Maduro, que es el presidente constitucional, que ganó con más de 6 millones de votos, dice que nos devuelvan la Reserva, el Banco de Londres, tan inteligente que son ellos, pero tenían dudas de quién era el presidente. O sea, que si el que le está pidiendo es el legal, es el oficial o no. Entonces, para proteger al pueblo venezolano, ellos decidieron quedarse con esas 31 toneladas de oro, no vaya a ser que se lo devuelva a uno, que no sea presidente, y el otro, entonces, meta en la pata. Lo gracioso de todo esto es que cuando el embajador de Reino Unido fue a presentar cartas credenciales en Venezuela, sí supo que Maduro era el presidente. Y se la presentó a Maduro y no a Guaidó, quien es un títere, que obtuvo una diputación, un estado, quedó de segundo, por cierto, con 80 mil votos, y con la tesis de que en Venezuela no hay presidente, porque el presidente que ganó no tiene legitimidad, es decir, porque fue reelecto, ese es el pecado, entonces hay un presidente paralelo, ¿no? Es decir, como no puedes tumbar presidente, creas uno paralelo y obligas a varios países a reconocerlo como presidente, y de ahí para adelante despojas un país de sus recursos. Ese es la otra gran, el otro gran objetivo de las medidas, no es solo destruir un país, sino despojarlo de sus recursos. Es el nuevo mecanismo que existe. Eso es muy importante tenerlo presente. Bueno, aquí les dejo también la seña de cuándo comenzó toda la historia, pero en el 2014 hubo un decreto del presidente Obama que abrió las puertas para toda esa serie de medidas coercitivas que nos han dictado. No voy a caer en estas cosas, en esos tecnicismos, pero bueno, solo para refrescar, ustedes deben saberlo, que según la Carta de las Naciones Unidas, hay mecanismo para que cuando un país se salga de ese orden internacional que se autoimpusieron con la Carta de las Naciones Unidas de 1945, pues se le ponga freno a ese país. Pero eso tiene, como he dicho, unas formalidades, unos requisitos. Ahora, unos procesos, pero las medidas coercitivas, fíjense lo que son, esto lo dice la propia Naciones Unidas, son medidas o actividades de todo tipo, aplicadas por Estado, grupos de Estado, u organizaciones regionales sin la autorización del Consejo de Seguridad o excediendo dicha autorización. Incluye medidas económicas, financieras, políticas o de otra índole. Otra índole puede ser medida del deporte. Por ejemplo, nuestros atletas, que fueron a las Olimpiadas pasadas, no pudieron adquirir los uniformes que iban a usar en las Olimpiadas solo hasta llegar al país. ¿Por qué? Porque teníamos bloqueado la compra, no podíamos adquirir. Esos son uniformes e implementos muy técnicos, muy específicos. Y simplemente porque tenemos bloqueado financieramente todas nuestras cuentas, y además no se permite hacer el pago. Porque los sistemas hoy en día, usted no va con una maleta de billete a comprar los uniformes. Usted lo hace vía bancaria. Y Euroclear, el sistema de compensación SWIFT, ¿quiénes son dueños de esos sistemas de transferencia? Pues de Estados Unidos. Entonces, simplemente cuando viene un código que inicia con el código de Venezuela, es bloqueado. Y además, el banco que haga una transferencia es víctima, es sancionado, pero con multas, vamos, multimillonarias. Incluso hay sanción de prisión para el gerente del banco que permite una transferencia que tenga que ver con Venezuela. ¿Ok? Ni siquiera comprar vacunas, nada de eso. Entonces, esas medidas, lo que permiten, lo que buscan es inducir un cambio de política o de comportamiento. Obtener de un Estado la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos y conseguir ventajas de cualquier tipo, coaccionar o castigar. Eso lo dice el relator especial de las Naciones Unidas para precisamente los impactos de las medidas coercitivas. Ahora, usted dirá, bueno, ¿cómo logran hacer esto? ¿Cómo un país logra imponer su derecho al mundo? ¿No? Eso es unilateral. Eso es, primero, extraterritorial. Eso está prohibido. Eso no debe funcionar así. O sea, si Venezuela quiere imponerle a otro país una cosa, pues, así, bueno. Crea una ley en Venezuela y listo. Eso no. Eso no es así. Pero Estados Unidos parece que sí es así. Ellos crean leyes y les imponen al mundo. No las pasan ni por el Consejo de Seguridad ni por las Naciones Unidas ni nada que ver. Pero usted dirá que esto es como muy refinado el procedimiento que tiene. No, no es nada refinado. Es una orden ejecutiva que dicta el presidente de la República, él tiene potestad. Y ya vamos a ver de qué calaña o de qué calidad. Se me salió la palabra calaña, pero en verdad es que es una calaña. Y ya van a ver por qué se me salió calaña y no calidad de orden ejecutiva. La orden ejecutiva que abre las puertas a todas las medidas coercitivas que tiene Venezuela tiene una página y media. Yo estaba pensando que tenía 800, algo así. Cuando la busqué tenía una página y media. Pero el párrafo más importante es el primero. Y lo voy a leer textualmente para que usted vea en qué se basa, cuál es la argumentación, la justificación técnico-legal, de derechos humanos, etcétera. Ya van a ver. Dice así. Yo, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, yo encuentro que la situación en Venezuela, incluida la erosión del gobierno de Venezuela, de las garantías de los derechos humanos, la persecución de los oponentes políticos, la reducción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y las violaciones y abuso de los derechos humanos en respuesta a las protestas antigubernamentales y el arresto y la detención arbitraria de los manifestantes antigubernamentales, así como la presencia exacerbada de una importante corrupción pública. Es decir, el tío está diciendo que Venezuela es corrupción, que se violan los derechos humanos, que se pone agente presa que protesta contra el gobierno. Según ellos, no dice en qué informe se basa, cómo han recogido los datos, no. No. ellos dicen que ellos encuentran que la situación de Venezuela es así. Entonces, todo esto constituye una inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Es decir, que un país tenga corrupción o que meta preso a un opositor, según ellos, según ellos, que eso se hace en Venezuela, según ellos, y no se hace en ningún otro país o solo se hace en Venezuela, exageradamente, según ellos, eso constituye una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad de Estados Unidos. O sea, el país que tiene 700 bases fuera de su país y 300.000 marines fuera de su país y que tiene el poderío militar uno de los más grandes del mundo, que en el país haya corrupción, eso representa una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Y por la presente dicto una emergencia nacional. Ellos se decretan una emergencia nacional en Estados Unidos porque en Venezuela hay corrupción. Y entonces, para hacer frente a esta amenaza, ordena. ¿Qué es lo que ordena la orden ejecutiva? Ah, que todas las propiedades e intereses que están en los Estados Unidos están bloqueadas y no pueden ser transferidas, pagadas, exportadas o retiradas o tratadas de otra manera. ¿Qué les parece? Si es para luchar contra la corrupción, bueno, bueno, entonces yo me apropio de los bienes, no vaya a ser que algún corrupto venezolano se le ocurra robar, ¿verdad? Bueno, es algo así, es para locos, pero es así, no lo estoy inventando, mire, aquí está, le hace fragmentos de la orden ejecutiva 13.692, de White House, sí, sí, 2015, esta es la orden ejecutiva que abre el camino a las 930 medidas coercitivas unilaterales que tienen sumido a Venezuela en el total desastre y caos, este, este párrafo, este párrafo loco, pero es así, yo diría loco y soberbio, ¿no? Bueno, ahora, como buena investigadora, yo me di a la tarea de ver y conseguí el borrador, el borrador de esta orden ejecutiva, me la han pasado, y lo voy a compartir por primera vez con gente tal, fíjese, el borrador decía cosas que el presidente no podía poner en la orden ejecutiva y por eso quedó la versión primera, pero veamos cuál fue la versión inicial, la versión inicial iba a decir algo como esto, yo, Barack Obama, presidente de Estados Unidos, encuentro que Venezuela impulsa una geopolítica internacional en la cual tomará cuerpo un mundo pulicéntrico y pluripolar, ha creado ya Petrocaribe, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELA, es decir, el sueño bolivariano de la Unión, lo mismo que hizo la Unión Europea, sabiendo, Bolívar ya lo sabía, que cada país por su cuenta no iba a hacer nada, y Chávez era bolivariano, lo sabía muy bien, y por eso creó todo esto. Y en lo económico, fomenta medios de pagos alternativos que modificarán la influencia del dólar estadounidense como patrón referencial en el comercio internacional. Posee la reserva petrolera aprobada más grande del mundo, cuantificada en, oigan esto, 300 mil millones de barriles en la faja petrolífera del Orinoco, o faja Hugo Chávez, como se llama el color, hay, certificada por una empresa norteamericana, nada más y nada menos, 300 mil millones de barriles. La reserva más grande del mundo está allí. Pero además, hay 202 billones de pies cúbicos en reservas probadas de gas, está en segundo lugar en reservas probadas en hierro y oro, en quinto, en reservas de torio, y sexta, en diamante. Y posee un total de más de 45 tipos de reservas minerales de alto valor industrial. Además, ha demostrado su férreo interés de defenderlos dentro de un esquema de desarrollo contrahegemónico. Por cuanto todo ello constituye una inusual y extraordinaria amenaza para nuestro sistema económico y las grandes corporaciones que sustentan nuestra democracia por el presente decreto de una emergencia nacional para hacerle frente. ¿Ustedes no creen, en verdad, que este ha sido el borrador de la orden ejecutiva? Yo sí creo. Yo creo que el que me la pasó, este, sí, este, la, la, la encontró. ¿Usted qué dice? No sé, tendría que ver quién se la pasó. Pero no me extraña que esos hayan sido realmente los elementos que constituyen el, las sanciones que era el decreto, el decreto. Yo no sé qué piensan ustedes. Para mí, son los elementos, definitivamente, esos son los elementos. Ah, bueno, ok. Que, que, que haya sido redactado o no, no lo sé, pero esos son los elementos para la orden ejecutiva. Bueno. Eso no me cabe la menor duda. Bueno, bueno, ya entonces vamos por buen camino. Luego vinieron órdenes y órdenes de Trump. Trump, todos los días, uno encendía la tele y había una orden ejecutiva de Trump, hasta amenazó con, intervenieron militarmente, dijo que esa era una opción que estaba sobre la mesa. ¿Ok? Ah, bueno, no voy a molestarlo, a fastidiarlo con esto, pero bueno, ya saben que todas las órdenes eran para congelar los activos en territorio norteamericano y en territorio fuera de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto han quebrado la industria petrolera, ¿no? No, una industria muy fuerte como la PDVSA, que estaba considerada una de las más grandes industrias petroleras del mundo, simplemente no puede pedir préstamo, no puede vender. PDVSA estaba produciendo nada más y nada menos que 2.500.000 barriles de petróleo diariamente. Cuando bloquearon a PDVSA, llegamos a un punto rápidamente así de producir cero. Es como si usted en su casa tiene un ingreso de 5.000 euros y un buen día su ingreso es cero. Entonces, cuando se habla de Venezuela, hay que ver qué país del mundo resiste que su presupuesto se vaya a casi cero. Actualmente estamos produciendo después de mucho, mucho, mucho trabajo y vender petróleo debajo de la mesa y de triangular y de que algunas empresas se han arriesgado a comprarnos, algunos países que ya están sancionados, pues simplemente nos compran petróleo. Pero creo que no hemos llegado a 800.000 barriles. Y tampoco lo podemos vender al mismo precio que los demás países pueden venderlo. ¿Por qué? Es un petróleo riesgoso. Es una actividad riesgosa. El que compre, digamos, negocia con Venezuela, compre o no venda, son empresas que se arriesgan a ser sancionadas. ¿Ok? Bueno. No solamente sancionadas, y tenemos el caso de los buques iraníes que confiscaron, confiscan el material, confiscan todo, se lo roban todo y no dan razón de ser, ni siquiera aparecen. No se sabe dónde están. Eso ocurrió. Irán nos mandó gasolina en un momento que había crisis en Venezuela y simplemente fueron tomados en alta mar, así de simple, llevados a Texas y vaciados allá, así de simple. ¿Por qué son ilegales las medidas coercitivas? Porque, bueno, un país puede prohibirle a otro, por ejemplo, yo no te recibo, no te acepto ese embajador. Ok. No te recibo las cartas credenciales, no las acepto. Ok, bien. Eso está bien. Eso no... Los países tienen derechos. Pero ¿por qué esas medidas son ilegales? Porque son unilaterales. Eso viola los principios de multilateralidad que existen en el derecho internacional público. No son advertidas. Es decir, hoy te imponen una medida para mañana, punto. Ya está. No te voy a vender las vacunas para el COVID. Hoy. Te lo digo hoy. Pero ya yo deposité, bueno, tú depositaste 100 millones de oro como pasó y faltaban pagar 10 mil. ¿Verdad? Y simplemente, pues no, no. Y se quedan con el dinero y no mandan las vacunas. Desproporcionada, evidentemente, nosotros no le hemos hecho absolutamente nada a Estados Unidos. Solo existir. Y decir que el petróleo es venezolano, por supuesto. Y que si quieren el petróleo tienen que comprarlo y pagarlo como es el capitalismo, ¿no? Bueno. No justificada, violan los derechos humanos de la población. Violentan la base de los principios del derecho internacional público de no intervención. Violentan la autodeterminación de los pueblos, la soberanía y los impactos sobre el derecho al desarrollo, en especial el desarrollo sustentable. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha presentado más de 30 resoluciones expresamente referidas a las medidas coercitivas unilaterales. Y el Consejo de Derecho Humano ha emitido no menos de 20 resoluciones expresamente referidas a la ilegalidad de las medidas coercitivas unilaterales. ¿Por qué son tan eficaces? Bueno, como les he dicho, son eficaces porque todos los sistemas de interconexión bancaria y de compensación y sistema de pago lo manejan tres empresas. Euroclear, Clearstream y Swift. Eso tiene unos orígenes después de la Segunda Guerra Mundial, esos fueron los acuerdos que el dólar era la moneda que se iba a utilizar, era la moneda con la cual se iba a pagar el petróleo en el mundo, etcétera. Hoy en día, por cierto, ya sabemos todos que eso está cambiando, eso no va a ser mañana ni pasado mañana, pero efectivamente Estados Unidos también se ve afectado en su espacio mundial, internacional, porque han surgido potencias que hacen de un mundo un poco más pluripolar y no unipolar. Entonces, eso, los países que se posicionan y que deciden comercializar con China o permitir que las empresas chinas comercien allá y Rusia, etcétera, eso no está muy bien visto porque América Latina siempre fue, como ellos mismos dicen, el patio trasero de Estados Unidos. Es como, es mi propiedad, entonces, ¿cómo se le ocurre a alguien venir a China, venir acá a quitarnos el negocio? No. El petróleo total de Venezuela tiene que ser llevado a Texas, pero Venezuela dice, podemos venderle a Estados Unidos, pero queremos también vender a otros mercados, precisamente para no depender de un solo país, ¿no? Pero tecnológicamente sí dependíamos de Estados Unidos, 100 años de dependencia tecnológica para extraer petróleo, que ha sido un error nuestro, que Chávez intentó rápidamente delastrarnos algunas cosas, pero eso no es, como decimos en Venezuela, soplar y hacer botella de vidrio, ¿no? Pero además son eficaces porque la legislación de Estados Unidos, como les dije, prevé enjuiciamiento criminal si se viola su legislación interna. Fíjese usted, si otro país viola la legislación interna de Estados Unidos, le imponen prisión y le imponen multas multimillonarias, ¿no? Pero además, Estados Unidos, además de ser el gran iniciador de las sanciones, posee una burocracia muy sofisticada en esta materia para hacerlas efectivas. Ellos hacen seguimiento, ellos son expertos en ver si algún país, alguna empresa viola alguna medida coercitiva, ¿no? y entonces los bancos se mosquean, como dicen aquí, se mosquean, dicen, esta transferencia tiene un código venezolano, vamos a pararlo. Y fíjese los datos de las sanciones a los países que no cumplen las medidas coercitivas de Estados Unidos. En los últimos 11 años ha habido 230 casos en los que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, ha impuesto penalidades. Han incluso metido presos algún gerente de un banco. Yo me acuerdo que Citibank fue además multado porque hizo una transferencia que tenía que ver con Venezuela. Entonces, no es una cuestión de, ah, bueno, las voy a vaipasear, las voy a torear, como decimos. No, no es tan fácil. No es tan fácil porque usted no puede comprar, no sé, 15 millones de vacunas con maletas de dólares, ¿verdad? No, todo se hace por los bancos. Entonces, tenemos incluso niños que se han hecho trasplantes de médula en otros países porque son operaciones muy especializadas, por ejemplo, Argentina e Italia y no hemos podido hacer la transferencia para pagarles, aún teniendo el dinero y ya llevamos 11 niños muertos por esa imposibilidad de pagar las operaciones que se están haciendo en el extranjero. Ahora vamos a ver cuántas no se han podido hacer en Venezuela. Esa es una buena pregunta. ¿Cuántos han muerto en Venezuela porque no hay equipos de diálisis, porque no hay medicina para el SIDA, porque no se ha podido arreglar los tomógrafos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahora yo les pido que desconfíen de mí totalmente. Esta es una infiltrada que viene acá a meternos un rollete de Venezuela, que somos víctimas, que tal, y que ellos son los pobrecitos, bueno, pero no me crean a mí. Ahora vamos a ver lo que dicen los propios funcionarios de Estados Unidos, ¿no? A ver si ahora me creen. Fíjense, yo las llamo confesiones, ¿no? Si en el mundo existieran tribunales internacionales honestos y realmente justos, estos tíos ya hubiesen estado presos desde hace mucho tiempo. Fíjense usted lo que dice el Departamento de Estado de Estados Unidos, no lo dice el gobierno de Venezuela. Dijo textualmente, la campaña de presión contra Venezuela está funcionando, es un colapso económico total, entonces nuestra política funciona. El ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, ese que parecía un viejito así simpático, declaró sin desparpajo sobre la guerra económica contra Venezuela, abro comillas, es como en Star Wars cuando Dark Water ahorca a alguien. Eso es lo que estamos haciendo económicamente con el régimen. Qué simpático el tío, ¿ah? Ve, ha visto todas las películas de la guerra de las galaxias. Y se le ha ocurrido hacer un simp, ¿no? Qué bonito. Tomás Shannon, por su parte, reconoció que los daños producidos a Venezuela por las acciones estadounidenses eran equiparables a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Abro comillas. Es más o menos como el bombardeo a Dresd y a Tokio. Estamos viendo la destrucción de Venezuela como país y como sociedad. Por su parte, Richard Black, quien es senador del Partido Republicano de Estados Unidos, confesó. A través del sistema bancario internacional hicimos que la moneda venezolana careciera de valor. Y luego íbamos y decimos, miren lo malo que es ese gobierno, su moneda no vale nada. Bueno, no fueron ellos, fuimos nosotros quienes hicimos inútil su moneda. Cierro comillas. Pero esta es mi preferida. John Bolton, otra vez, dice sobre las medidas. Dice, se trata del uso masivo del poder económico de Estados Unidos para avanzar nuestros intereses nacionales. Este es el más sincero de todos, ¿no? Este dice, vamos, tenemos crisis en Estados Unidos y para avanzar, bueno, robamos y ponemos sanciones y echamos para adelante. Entonces, según una investigación realizada en el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Simóvelívar en Caracas, que tiene unas técnicas muy interesantes de medición, las llamadas sanciones contra PDVSA, contra el petróleo de Venezuela, implicaron la disminución de 80% de la producción petrolera solamente desde 2014 y el hecho de dejar de exportar la cantidad de más de 152 mil millones de dólares por concepto de petróleo solo entre 2016 y 2021. O sea, no solo es lo que nos hace, sino el daño lucrocesante, o sea, lo que dejamos de percibir, ¿no? Por no poder ni explotar petróleo ni vender petróleo. Ahora, yo no sé cuánto es el presupuesto de este país, pero usted imagínese que es para un país latinoamericano perder esta cantidad de 152 mil millones de dólares. Ahora viene lo mejor. Esto es difícil para mí explicarlo porque ni yo misma me lo creo, pero me lo tengo que creer porque una vez fui con mi tarjeta de débito a comprar con mi salario en el súper y logré comprar un pollo crudo cuando un profesor universitario de 25 años podía comprarse muchas cosas con su salario, ¿vale? Bueno. Entonces, ese día que fui a comprar pollo hace varios años, yo entendí que me estaba pasando o nos estaba pasando algo muy grave que no tenía que ver con mal manejo de la economía, no, no. Era algo muy grave, ¿no? Y que la inflación que nos estaba atacando era algo extraordinario y entendí que era inducido, evidentemente. Bueno, ¿por qué es inducido? Fíjese, el ataque al Bolívar, según este estudio de la Universidad de Simón Bolívar, indujo la depreciación de, ¿alguien puede leer esta cifra? Yo me confieso, no puedo, yo soy abogado además, yo no sé nada de números, este... ¿Cuántos años son millones? No. ¿Trillones? Un millón, dos millones, billones, trillones. Bueno, eso que aquí dicen que en Europa hay inflación, ¿verdad? ¿Cuánto es la inflación de aquí de Europa por la guerra ucrania y tal? ¿2%? ¿5%? ¿10%? ¿10%? Bueno, la inflación de Venezuela ha llegado a esto. Yo no puedo decir esta cifra, ustedes traten de leerla y traten en la noche si pueden de internalizar esto, porque yo no puedo, yo me doy. O sea, yo llegué hasta el tercer punto. Yo lo que sí sé es cuánto yo gano. Eso sí yo sé. Yo gano nada. O sea, yo gano para echarle gasolina al coche e ir a dar clase en la universidad. Todo lo demás es voluntario. Todo lo demás es eso que llaman aquí solidaridad o no. Bueno. Bueno. esto se llama una hiperinflación pero esto es más, esto es una estanflación, es paralizar la economía además con hiperinflación. Es de las peores inflaciones que hay. De los peores tipos de inflación es la estanflación. Y el incremento en los precios es de ¿quién puede repetir de este porcentaje? ¿Quién puede repetir esta cifra? ¿Alguien puede pensar? Bueno, yo se lo voy a decir así en cristiano. En cristiano a nosotros hemos tenido que quitar seis ceros a la moneda y luego al otro año le quitamos cinco más porque era imposible pagar esta botella de agua tendríamos que llevar billetes o si era una transferencia era imposible tantos ceros tantos tantos que el gobierno tuvo que quitarle once ceros a la moneda y hacer billetes nuevos por supuesto. Todo eso ha pasado en Venezuela y todo eso lo he visto estos ojitos que se han comido que no se van a comer los gusanitos por ahora. Amén. Entonces fíjese tanto las medidas coercitivas contra petróleo de Venezuela como el ataque al Bolívar generaron una caída del Producto Interno Bruto del 76% entre estos dos años y un deterioro del 95% del salario real de los venezolanos. Si usted ganaba mil euros ¿ahora cuánto gana? Cinco. Sí. Eso es lo que estamos ganando. Esto no es broma compañeros y compañeras mire yo voy a contar cosas así cotidianas porque cuando yo venía para acá mi madre me ha dado su tarjeta de donde le deposita la pensión. En Venezuela según la constitución una ama de casa es trabajadora. Es trabajadora. Es tan trabajadora como cualquier trabajadora. Mi madre recibe una pensión pero estas cosas de la hiperinflación y todo esto hacen que mi madre termine todos los meses recibiendo menos. A pesar que el gobierno ha aumentado el salario 30 veces en los últimos años mi madre en el aeropuerto me ha dado su tarjeta con mucho orgullo como diciéndome oye gasta estos bolívares porque a la vuelta pues ya se lo habrá comido la inflación. Mi madre muy ingenua y tiene razón porque ella no no puede si yo no puedo manejar esto ¿qué le voy a pedir a mi madre? Que maneje esto. No. Si yo no lo sé manejar. Mi madre me ha dado la tarjeta y fui a comprar cosas chuches y no sé qué para el sobrino y pasó la tarjeta a mi madre y pip bueno quítele esto ponga pip quítele más a ver logré comprar dos bolsitas de platanito o sea de chips con la pensión de mi madre. Mi madre es hipertensa bueno necesita medicamentos o sea eso fue lo que compré con la pensión de mi madre. Bueno el ex embajador de Estados Unidos de Venezuela que se llamaba o se llama William Bromfield dijo en el 2018 así así como lo estoy diciendo lo dijo en una entrevista que la pueden buscar por internet dijo bueno esto de las sanciones y tal esto va a tener un impacto en millones de personas que están teniendo dificultades en encontrar alimentos y medicinas tenemos que tomar una decisión dura el fin deseado justifica este severo castigo bueno el fin deseado es que que el presidente se vaya capitule venga un tonto útil y le regale petróleo y entonces así los derechos humanos de Venezuela si mejoran automáticamente y ya no seremos una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos que aquí entre no si somos una amenaza política porque nosotros estamos proponiendo un modelo contrahegemónico que no es nada no tiene que ver con comunismo ni expropiación ni nada de esas historias que nos intentan vender para meter miedo nosotros estamos proponiendo un modelo humanista de eso que en Europa se llamó welfare state estado social de derechos estado bienestar eso es todo lo que nosotros queremos en verdad ah que creemos que puede haber otros sistemas productivos si podemos combinar el sistema privado con sistema social sistema mixto creemos en las comunas creemos en la organización popular todo eso creemos y queremos seguir creyendo y hasta ahora esa organización popular es lo que nos ha permitido sobrevivir esa solidaridad comunitaria esa lucha esa resistencia esa claridad política de que si cae Venezuela es posible que caigan por efecto dominó otros proyectos políticos también alternativos vamos a llamarlo así yo no diría ni siquiera tanto contra hegemónico pero sí alternativo para los que dicen que ya Venezuela venía mal y que eso es un invento del chavismo de echarle la culpa a los gringos porque eso viene del Che Guevara que nosotros tenemos esa costumbre de ser antiimperialistas pues mire nosotros no veníamos mal eso es un invento nosotros veníamos bastante bien fíjese que usted desde el 99 hasta el 2013 el Producto Interno Bruto en Venezuela había aumentado 57% siendo el más alto en dos siglos de la historia venezolana y la pobreza extrema disminuyó 47% las muertes de niños por desnutrición bajaron 80% esto no es fuente del gobierno venezolano esto es fuente de la ONU FAO UNESCO Venezuela creció durante 22 trimestres consecutivos entre 2003 y 2013 justo antes de que nos impusieron sanciones crecimos ininterrumpidamente 22 trimestres esto es cifras del Banco Central de Venezuela del Fondo Monetario Internacional y hasta el 2015 llegamos a tener el salario básico más alto de América Latina yo quisiera saber si ustedes alguna de estas cosas que yo he dicho les ha llegado por la tele por Washington Post por Televisora Española me imagino que sí porque como son incluso los funcionarios de Estados Unidos son los que confiesan que han hecho todo esto yo me imagino que eso lo han pasado en la tele un montón de veces y por eso hay mucha claridad sobre lo que está pasando en Venezuela creo yo pero cuando me toca dar charla incluso en la propia Venezuela o en la propia América Latina veo las mismas caras que estoy viendo ahorita así que yo les agradezco mucho mucho que me hayan oído y ahora me gustaría yo oírles a ustedes muchas gracias yo sí creo que podemos hacer muchas cosas yo creo que la estamos haciendo estamos luchando contra poderes muy fuertes porque al final son las corporativas las grandes transnacionales los que mandan ni siquiera son los presidentes no es un Bush no es un Donald Trump no es un Barack Obama fíjese el taxista que me llevó de casa al aeropuerto en Madrid era un ecuatoriano y empezó a hablar conmigo y yo dije ¿por qué no se viene conmigo a dar la conferencia? porque estaba tan enterado enterado de lo que está pasando en Venezuela lo que pasa en Ecuador lo que pasa en todas partes que me encantó mira la gente el común de la gente ya le mosquea la televisión ya la gente no cree así ciegamente los venezolanos por ejemplo hemos aprendido después del golpe mediático que nos dieron en el 2002 a leer entre líneas a no creer al animador de las noticias que está diciendo nosotros nosotros lo oímos pero nosotros siempre dudamos siempre 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 y buscamos otra fuente ¿no? otra fuente porque sabemos que la guerra empieza por lo mediático yo creo que fíjate el grupo de amigos que se ha conformado en las Naciones Unidas que son países a quienes han impuesto sanciones se están vendiendo entre sí están buscando formas de pago como el trueque ahorita la propia Argentina le vendió a Rusia Rusia le pagó creo que fue así creo que fue con Rusia o con la India es decir cada quien está pagando en su moneda están intentando va a ir pasear al dólar que no va a morir mañana ni pasado mañana pero efectivamente se va a debilitar con estos BRIC con estas nuevas formas de pago con estas nuevas monedas la misma Rusia está pidiendo que se le pague en su moneda si quieren petróleo y te voy a decir lo que está pasando también en Venezuela en Venezuela el lado digamos no bueno un poco positivo de las sanciones es que estamos empeñados en producir cosas en Venezuela y minimizar la dependencia tecnológica por ejemplo el metro de Caracas era dependiente 100% de una empresa francesa que es la que la ha hecho pues te puedo decir que los obreros venezolanos ya han empezado a fabricar tuercas a fabricar piezas no solo a reparar todos los vagones allí te puedo decir que en Mérida en el teleférico más alto y largo del mundo que existe en mi ciudad en Venezuela los obreros han empezado a hacer mantenimiento ya no dependen de la empresa austríaca tenemos dificultades por ejemplo se nos va la luz ahora casi todos los días porque una de las turbinas de nuestra planta eléctrica depende de una pieza alemana y la Siemens creo que es la empresa se mosquea porque eso no es una pieza que tú vas a la ferretería y compras hay que fabricarla es muy difícil ocultar ese tipo de fabricación entonces mira yo yo estoy muy primero bueno vamos a decir como venezolana me siento agotada de todo esto que hemos vivido porque la vida se nos ha complicado en lo pequeño pero a la vez me enorgullezco mucho que la gente el pueblo en general haya eso esa palabra que se llama resistencia yo digo que no es solo resistencia ni resiliencia que tampoco me gusta mucho el término la gente tiene mucha conciencia política de lo que nosotros nos estamos jugando eso lo notas en las conversas con la gente más humilde y también hay un sentido de no claudicación ¿sabes? o sea es ok oye que duro de aguantar esto pero pero la cosa vendrá mejor es como ese es el el resumen del sentimiento que yo que yo percibo y la teoría también sobre las medidas coercitivas dice que no es tan no es tan cierto que la aplicación de medidas hace que tumbe un gobierno más bien se forma con un sentido ahí nacionalista como ocurre en muchos países de de defensa de que la agresión es externa bueno nos gusta o no nos gusta el presidente pero vamos a o sea vamos a apoyarlo no todos son así evidentemente en Venezuela hay gente que piensa de muchas maneras yo creo que también el gobierno no se la está comiendo en todas el gobierno también tiene sus debilidades sus errores pero precisamente las medidas coercitivas son también estudiadas que es como el ser humano la persona que tiene un dolor en la rodilla ellos estudian que te duele cuáles son sus enfermedades cuáles son sus puntos débil y cuando te van a atacar te atacan en la rodilla mala entonces es verdad la empresa petrolera seguramente venía con deficiencia venía con cosas de corrupción y ahí atacaron pero después es muy difícil decir que los culpables son los que impusieron sanción si ellos venían mal si eso es culpa del gobierno que no sabe administrar que hay corrupción etcétera etcétera es muy importante por eso yo creo muy importante explicar lo que está pasando en Venezuela porque las medidas coercitivas se entremezclan con las propias debilidades de cada nación en Chile en Chile por ejemplo atacaron el cobre esa era su su fortaleza en Nicaragua atacaron la frutícola por ejemplo entonces pero no es tan fácil entender las medidas porque ellas se mimetizan con las propias dificultades que tiene cada país y son soterradas y además se aplican acumulativamente una sola sanción no hace el daño entonces no es fácil la medición el país necesita también tener datos estadísticos muy sólidos como tiene Cuba Cuba maneja un sistema estadístico muy bueno muy actualizado entonces ellos logran medir de una vez los efectos de cualquier medida que le aplique yo creo que Venezuela está ahorita con más fortaleza porque entendemos mejor lo que nos está pasando los primeros años tuvimos como un shock de impacto yo diría como un meteorito que llegó y tú quedas aturdido que no sabes y crees que mañana eso se va a ir y eso no se va a ir lamentablemente las medidas coercitivas en todos los países que yo he estudiado he hecho estudios comparados las medidas no las quitan siempre las dejan allí pueden flexibilizarlas pueden desaplicar algunas pero siempre las dejan como espada de amocla ¿vale? y se ha convertido en un mecanismo muy muy utilizado como ven ahorita cualquier país está sancionando se han atrevido a sancionar a los magistrados de la Corte Penal Internacional porque abrieron un juicio contra los marines por delitos de derechos humanos contra los palestinos por ejemplo o sea a ese nivel de sancionar a los jueces de la Corte Penal Internacional o sea es fuerte es fuerte pero yo sí pese a todo lo que he vivido y pese a todo lo que veo y entiendo de lo duro que es esto no creo mucho en el derecho internacional público pero dentro incluso del derecho internacional público creo que hay mecanismos creo que hay salidas el ataque es integral y las salidas tienen que ser integrales es decir no es una salida no nos va a salvar una sola cosa nos va a salvar la cantidad de relaciones que tengamos fuera la cantidad de amigos explicar el tema y de esto se trata hoy de tratar de explicar porque como usted entiende un problema usted lo aborda y a veces el caso venezolano es explicado desde la superficialidad ¿no? y no se entiende bien a veces o algunos incluso funcionarios al gobierno le echan toda la culpa a las medidas no, tampoco es así o sea el gobierno tiene que ponerse las pilas tiene que en tiempos de escasez de recursos tiene que medir muy bien que va a gastar los recursos no se vale despilfarrar no se vale equivocarse ¿no? porque de eso dependen muchas vidas ¿no? la desnutrición en Venezuela ha aumentado a partir de las sanciones y además ha reaparecido la emaciación que es una forma de desnutrición la más terrible de todas porque afecta afecta aquí y crea efectos irreversibles en los niños ¿ok? se le está matando su futuro la mortalidad materno infantil ha aumentado y otros indicadores muy sensibles han aumentado ¿no? al tocar la economía evidentemente todo aguas abajo es afectado pero bueno los ministerios se han puesto las pilas han creado casas de alimentación la gente también en las comunas se las ingenia yo conozco una señora en un barrio cercano a mi casa que ella alimenta todos los días 300 personas mayores de la tercera edad en su casa ha montado una casa de alimentación y va donde el gobernador donde el alcalde donde sea y pide que le manden comida y ella prepara la comida o sea es una cosa espontánea digamos esto no es planificado y así te puedo contar un montón de de ejemplos eso no nos va a salvar pero no pero ha saciado el hambre de mucha gente yo no sé si lo que voy a decir va a caer mal pero los venezolanos decía un cantor a Lee Primera que somos cuero seco si nos pisan por un lado nos levantamos por el otro tú sabes muy bien la historia de nuestra independencia ¿verdad? el ejército venezolano solo salió de Venezuela ha salido de su frontera para liberar otros países nunca ha salido para vamos imponerse dominar cogerse un territorio que no es el suyo Bolívar Simón Bolívar el padre de tu país y de el mío llegó a decir un punto llegó a decir algo le mandó un mensaje a Mr. Irwin un norteamericano porque Bolívar pilló que los gringos le estaban vendiendo armas a los españoles entonces este se molestó porque Bolívar le dijo una cosa y mandó a que se retractara y tal y Bolívar le dijo que que la mitad de la población venezolana había muerto en las guerras de independencia y que la otra mitad estaba ansiosa de morir si se metían con nosotros y quedaba igual si el 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 colonizador el imperialista se llamaba España Inglaterra o Estados Unidos también llegó a decir Bolívar que Estados Unidos parece destinado por la providencia a plagar la América de miseria a nombre de la libertad pero eso lo dio en 1800 mira donde estamos nosotros somos un pueblo que aguanta que aguanta no sé hasta dónde ni esto quiere decir que somos indestructibles ni que somos inhumanos y que somos extraterrestres no en verdad que hay mucho sufrimiento hoy en día en Venezuela hay mucho sufrimiento hay mucha las sanciones están diseñadas para que la gente sufra si no lean un libro que se llama el arte de la guerra de un tal nefio que dice sin desparpajo por cierto fue asesor del anterior presidente y hoy en día de Biden que dice que y dice cómo hacer para que las sanciones creen generen más sufrimiento mira yo no sé hasta dice una una investigadora de Venezuela que los investigadores estamos en deuda en investigaciones de cómo el pueblo venezolano ha resistido tanto no sólo que ha resistido así como bueno quien me está dando palo palo no ha resistido activamente pero en todo caso yo creo que no es que lo peor ya pasó pero si hemos resistido todo este electrocho y ahorita tenemos la cosa más clara y sabemos cuál es el camino vamos a seguir intentando no claudicar ok eso es lo que yo siento indistintamente si el presidente se llama Maduro se llama X nosotros tenemos un empeño de que de obtener la independencia no sólo política queremos independencia de otro tipo económica queremos dejar de ser una factoría petrolera ¿sabes? antes lo fuimos del cacao y del café y de plumas de garza que se llevaban al Moulin Rouge se sacaban de las garzas rojas que hay en Venezuela y luego lo fuimos del petróleo y nosotros queremos tener la libertad de venderle petróleo a quien queramos al precio justo eso es lo que nosotros queremos nosotros no estamos proponiendo distribuir en ningún país etcétera ahora en cuanto a las reacciones positivas bueno sí te voy a mencionar una que me parece muy hermosa se llama callapa heroica heroica porque hubo un grupo de chicas cuando la crisis es sobre todo en salud y en alimentación eso es lo fundamental que hubo que atender en los primeros años por ejemplo morían niños porque las incubadoras se dañaban y no había repuestos para repararlas y para hacer el mantenimiento entonces un grupo de chicas que eran ingenieras de no sé cuánto y no sé cuánto mecánicas y la otra empezaron a abrir incubadoras empezaron a arreglarlas y resulta que se han ido por todo el país y han arreglado todas las incubadoras del país pero además se atrevieron a abrir las lámparas que tienen garantías si tú las abres pierdes la garantía pero da igual porque la CIMES no nos va a vender más lámparas la CIMES no nos va a hacer mantenimiento entonces ¿qué más nos da que de 20 lámparas tú saques 5 que funcione? ¿comprende? entonces se han dado la tarea de ir por todos los hospitales a arreglar ¿sabes? y entonces han salvado vidas y ya no le tenemos miedo a la tecnología como le teníamos antes no nos da miedo abrir aparatos sofisticados esos son ejemplos luego te puedo dar otro ejemplo hermoso nosotros Mérida mi ciudad es productora de papas porque tiene zonas muy altas y la papa se da muy bien hemos ya hoy en día te puedo decir que podemos enviar semillas de papas a todo el territorio nacional hemos creado todas las semillas en todos los tipos climáticos que tiene Venezuela es decir que ya no tenemos por qué importar papas y gastar un dólar en importar ni una semilla de papas eso se ha hecho con trabajo estudio con pocos recursos y lo han logrado ¿sabes? entonces yo sí veo que hay cosas de hecho ese es el lado positivo de las sanciones que generan un movimiento de ¿sabes? innovadores creadores gente que tiene que resolver yo misma he tenido que resolver un montón de cosas a diario a mí se me va la luz entonces no puedo trabajar entonces yo diseñé una batería con UPS con un cargador entonces se va la luz yo sigo trabajando en mi computadora porque yo tengo tres bombillos que me funcionan y tengo un equipo ahí y yo prefiero eso que estar en esa ¿sabes? o en la noche estar en oscura pues ya no estoy a oscura me la he ingeniado ¿ah? esa es la solución para el país no la solución es que la CIME le venda la turbina a la planta eléctrica Luis Zambrano que es la planta que surte a toda una población de un millón de habitantes pero mientras eso no ocurra yo tengo adopciones o maldecir al gobierno vete ya maduro o sacarle la madre a maduro como a veces pasa cuando se va la luz no se que ¡eh maduro! tú oyes ¿no? bueno yo he preferido entender lo que nos está pasando y tratar de explicar dentro de mi trinchera ¿cuál es mi trinchera? la académica eso es lo que yo soy yo soy una soldada desde la academia y entonces yo creo que cada quien debe preguntarse ustedes también que están fuera tienen un papel muy importante porque afuera se entiende menos si nosotros adentro no entendíamos lo que nos estaba pasando y creo que mucha gente todavía no entiende cree que es un problema de mal manejo económico del gobierno y que con cambiar al presidente se arregla el problema y eso no va a ser así si gana la oposición venezolana no nos van a quitar las sanciones porque eso históricamente es así entonces lo que nos queda es luchar más nada quedarse sentado llorando no entonces si ha habido experiencia y muy bonita y creo que el gobierno también se ha puesto las pilas en muchas cosas ¿sabes? yo creo que esto se no solo ni los particulares solos van a resolver ni el gobierno solo hace falta una sincronía y creo que el gobierno ha reaccionado con políticas públicas acertadas muchas de crear independencia tecnológica en muchas áreas productivas ha hecho alianzas con el empresario que siempre han sido muy traumáticas pero creo que hemos aprendido a andar juntos a ganar ganar porque bueno que es lo que lo importante es que haya suficientes vacas en el país para que haya carne para que haya leche que haya suficiente pollo ¿no? y con las empresas farmacéuticas también que no es fácil porque muchas son transnacionales pero se ha hecho alianzas con privados para generar muchas medicinas en el país la UNEFA creó la carrera farmacia y no solo farmacia estudiar cómo vender en una farmacia no cómo hacer medicina que es muy distinto ¿no? que es lo que también tiene que hacer un farmacéutico no solo para hacer y gana plata vendiendo productos ¿no? las cifras son múltiples y no siempre coinciden pero lo más cómico en esto es cuando la misma oposición le empieza a atacar a Juan Guaido y empieza a dar cifras eso es como para comprar cotufas y sentarse frente a la televisión es increíble lo que se han robado es increíble yo no sé si tú Glena tienes últimas cifras pero bueno la verdad que no si se han robado CITGO CITGO si se robaron CITGO ¿cuánto puede producir 5 mil estaciones de gasolina que están en Estados Unidos y dos refinerías? los daños materiales son en dinero en activos son impalculables yo prefiero yo prefiero pensar en los niños que han muerto y la gente que cayó otra vez en desnutrición producto de ese robo porque eso es vamos un hurto pero eso es estafar al país evidentemente aparte del delito mismo de apropiarse de un título que no tiene nada más del presidente de la república hacer una figura paralela para robar pero te puedes preguntar cuánto se robó el embajador de Nueva York el paralelo que recibía recursos de Juan Guaidó el otro que era embajador en Colombia paralelo todo era paralelo el avión que le pusieron en Colombia a Juan Guaidó y la alfombra roja que le brindó el presidente ¿cómo se llamaba? el presidente anterior el de Colombia Duque que lo mandó a traer en una mira lo que sí te puedo decir lo protegía pero fíjate pero fíjate lo que sí quiero decirte es algo con respecto al dinero la migración venezolana de la cual se habla tanto yo dificulto 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 que sea esa cifra que dicen vamos es imposible fíjense Colombia por ejemplo con el conflicto interno y todo el rollo durante 60 años fueron la cantidad de 5 millones a Venezuela y son venezolanos son colombos venezolanos tienen su cédula o sea imposible que en en 2, 3 años que es donde más hasta el 2019 éramos todavía país receptor o sea que entraban más de los que salían imposible que en 3, 4 años hayan salido 7 millones venezolanos imposible ¿por qué exageran la cifra? porque ahí hay un negocio detrás de eso ¿no? mucha de la gente que se va le obligan a firmar como exiliado o refugiado o sea que están que huyeron por razones políticas cuando la verdadera razón es la económica esta que planteé es bestial mucha gente decide apostar por otro país por otro trabajo que me dé más dinero eso no debe ser cuestionado eso ocurre es normal los bolivianos que van para allá los ecuatorianos que vienen para acá pero resulta que las Naciones Unidas les da algunos gobiernos piden por cada exiliado piden dinero a las Naciones Unidas o sea y luego las ONG también hacen su agosto su festín con esto de los refugiados o exiliados venezolanos en Venezuela lo que hay es una migración por razones económicas en Venezuela tú puedes decir lo que tú quieras en la Plaza Bolívar puedes decir Maduro tal cosa tú puedes decir lo que tú quieras y nadie te va a apresar por eso cifras cifras mira cuánto vale 31 millones 31 toneladas de oro que nos las están protegiendo los ingleses en el Banco of London cuánto vale eso eso vale mucha plata los 5 mil millones de dólares que teníamos en Novobank en Portugal que también ellos para proteger el pueblo venezolano decidieron bloquearlo por cierto que Venezuela ganó la demanda contra el Novobank y ahora tienen que devolvernos esa plata ¿ves? 5 mil millones de dólares que hacen mucho hermano mucho calman mucha hambre compran muchas vacunas compran mucho sí entonces ¿qué hay que hacer? todo todo lo que podemos hacer lo tenemos que hacer demandar sí demandar ante la Corte Penal Internacional también demandar a los bancos también y Venezuela demandó al Banco de Londres también el Banco Central de Venezuela demandó al Banco de Londres y me parece muy bien y además me parece que hay que decir que no es verdad que son asépticos que ellos son neutrales es mentira no son neutrales ni asépticos juegan al juego político económico mundial ¿verdad? entonces con CITGO no se lo queremos pero como número en Colombia que también la habíamos perdido ganó el nuevo presidente y nos la devolvieron así que este yo veo luces y como decía el padre Juan José Madariaga en Venezuela siempre nos decía más vale sonia encender una luz en la oscuridad que maldecirla así que yo pienso que hay que prender velitas linterna lamparita por todas partes y quizás por ahí entonces nos ilumine el camino y veamos el fin del túnel claro no suena muy elegante uno empezar diciendo estas cosas pero la teoría de la agresión integral que maneja el el compañero Angiolillo dice expresamente que lo que usted ha dicho que la guerra integral siempre se se hace un enclave en un país vecino y lamentablemente para nosotros porque somos hermanos ese enclave estuvo en Colombia toda la guerra económica nuestra fue planificada ejecutada diseñada atrás de Colombia la gasolina que fallaba que faltaba en Venezuela salía por Cúcuta y por todos esos 2.200 kilómetros que usted dice que tenemos de frontera yo vivo en el estado fronterizo con Colombia yo vivo en Mérida de Mérida a Cúcuta son 4 horas en coche en carro los billetes que se robaban para crear una crisis de efectivo en Venezuela se llevaban a Colombia el cobre que se robaban en todas las calles de Mérida de las alcantarillas en donde se caía la gente luego se vendía y se fundía en Colombia la fibra óptica que se robaba y se vendía en algún país se vendía a Colombia y todas las comunidades quedaban sin internet el decreto número 8 que hizo el presidente colombiano en donde la moneda en la frontera valía una cosa pero en el banco de Colombia en Bogotá valía otra y eso generó vamos que se llevaran todos los billetes de Venezuela para allá eso se hizo a través de Colombia y te puedo decir otras cosas más que no vienen hoy al caso pero también te puedo decir que Bolsonaro en Brasil hizo lo propio hizo lo propio en país fronterizo entonces en todo caso creo que el gobierno venezolano nunca cayó en la trampa como decimos nosotros pisar el peine porque ese es un viejo plan también que hay de crear una guerra entre Colombia y Venezuela que ese peine nunca lo pisó Chávez y creo que Maduro tampoco cada vez que veían que nos aliábamos en la lucha digamos antiimperialistas metían el tema del Golfo que si es de Venezuela que si es de Colombia que si vamos a matarnos que si ¿no? y yo creo que ambos pueblos deben seguir siendo lo que son hermanos y hacer lo que están haciendo ahorita luchar por autoayudarse ¿no? por entreayudarse mejor dicho así que sí lo que usted dice es correcto y está en la teoría de la agresión integral siempre se busca un país frontera y lamentablemente Colombia jugó ese papel en cuanto a los alimentos se iban por ahí todo se iba por ahí ¿no? así que bueno claro sí 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 el intento de magnicidio magnicidio y sí 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 hubo dos intentos de magnicidio el de las lanchas que venían de Colombia que el gobierno colombiano dijo que fueron unas lanchas que no amarraron bien y que terminaron y que terminaron quedando en la costa venezolana y luego el de los drones el de los drones que explotaron frente a la tarima al presidente y gracias a Dios causaron heridos pero no muertos también fueron traídos desde Colombia eso es hay confesiones hay gente presa eso se sabe muy bien hay fotografías de todo ese entrenamiento eso por decirte dos cosas que se sabe Uribe dijo en público que a él le faltó tiempo para invadir Venezuela lo dijo en público lo mismo que dijo Trump y Chávez le respondió que no fue que le faltó tiempo le faltaron otras dos cosas pero tiempo no y mandó de inmediato los tanques a la frontera por un buen tiempo sí todo eso es verdad todo eso lastimosamente ha ocurrido pero eso no hace que el pueblo colombiano mucho del pueblo colombiano entienda y esté claro y sea solidario con Venezuela porque sí son sí lo son y nosotros también cuando Colombia nos ha necesitado ahí nos ha tenido y nos tendrá